Señoras y señores, después de que salió una publicación dando unas declaraciones del regiomontano actor José Luis Reséndez, donde decía que él estaba sumergido, hundido en el alcohol y en las drogas después de que se clavó en el personaje que tuvo en esta famosa serie de La Señora Cero, pues obviamente él salió a dar una declaración en vivo, diciendo que él estaba en las drogas, que estaba en el alcohol, que ella estaba en el alcohol, y pues obviamente salió a dar su defensa y él lo puso en una live de su Instagram, vamos a escucharlo. Como debe de ser. En el pin c***o todos los ejecutivos y pónganse a rodar en unas brasas, a ver si así ya dejan de existir, cabrón. Esos güeyes, esos p***o de las revistas estas mugrosas, asquerosas, esos güeyes promueven el adulterio, promueven todo lo peor que tú te puedas imaginar, eso que están poniendo c***o a que todos tenemos... ¡Oh! ¡Oh! Bien primitivos, güey. Así quieren a la p*** población, p***tera. Pero ahí estás, j***o, con la revista esa, güey. ¡Ay! Maribel Guardia, mil años Maribel, ya en Munra, pero súper encuerada, siempre... ¡Mmm! ¡Chichona! Porque en esa empresa, cuando yo empezaba, me decían que tenía que tragar m***a. Y que me iban a pagar con la oportunidad, no con salario. Bueno, aquí ya él dio su punto de vista, obviamente, bastante enojado, porque él se retiró de la pantalla chica, él lo dijo porque estaba en desacuerdo con los tratos que le daban a los actores en esta nueva etapa de que hacían series y las regalías y todo eso. Pero mira... Entonces, por eso él está enojado, porque luego se retira y se enoja. Arturo, la gente lo juzga, pero yo tenía entendido que él había puesto, emprendido varios negocios después de acabar la televisión en el área de San Nicolás, por el cual él vive. Exactamente. Él se ha dedicado ya de un tiempo para acá a lo que él vende, hace ventas, negocios, productos de salud y demás. Entonces está retirado. Pero fíjate, yo lo veo raro, lo veo obviamente muy enojado. ¿Por qué? Bueno, se ve y se escucha, pero yo no sé si su manera de hablar haya sido la correcta. Está molesto. Sé que está molesto, pero si quieres limpiar tu imagen, pues no creo que sea el modo. Pero bueno, digo, él sabrá de qué manera, cómo dirigirse y esperando que la gente, pues bueno, vea ya esta versión y no se crean todo lo que ven en las revistas. Estos fueron Los Famosos al Instante. Y de Los Famosos al Instante nos vamos a la...